Robinson, las expectativas de cara a un tercer partido ahora ya estar delante 2-0. Bueno, yo diría que no es expectativa, nosotros tenemos que salir a seguir jugando, dando lo mejor de nosotros, para poder de verdad que las cosas sigan salidas, digo que sigan saliendo como han salido hasta ahora. Saben que no le pueden bajar, saben que el rival es difícil a pesar de que está debajo. Recuerda que nosotros sabemos que el Liceo de Equipo de Tradición tienen tremendo equipazo, tenemos que salir a seguir jugando y olvidando lo que ha pasado los primeros dos días. Con relación al juego de hoy, vimos que te fuiste, diste tres imparables, con esos dos dobles. ¿Qué picheo te estaban lanzando y por qué te sentías tan cómodo a la hora de batear? Es que yo creo que uno nunca se siente cómodo en el home, tú vas a buscar un picheo que esté en la zona y aprovecharlo y creo que eso fue lo que hice y gracias a Dios salió a mi favor. ¿Qué tiene de especial esta tercera serie final? Bueno, de especial es que estamos aquí de nuevo, gracias de un año más, mi 41 años estoy aquí, ya tú sabes que todo el mundo me daba como viejo y acabado y listo, pero gracias a Dios, Dios sabe todo lo que yo me fajo, me esfuerzo y creo que el que sabe jugar pelota no se le olvida. ¿Para tener esta gran temporada? ¿Sí? ¿Te dio un extra eso? No, no, es que yo amo el béisbol, a mí lo que diga no me importa, ¿me entiendes? Y yo creo que para mí, ya sea positivo o negativo, todo es motivación. ¿Para hacer este día por mañana? No, 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 esto no se ha acabado, hay que seguir jugando, no me tire ese gancho, lo deje ahí.